y de este protocolo al que se llevó a un acuerdo. Estamos con Jorge Díaz, directivo de la Cámara de Emergencias Móviles del Uruguay. Buenos días, Díaz, gracias por recibirnos. Buenos días, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Díaz, bueno, ¿qué evaluación hacen de esta reunión y del diálogo que tuvieron con el gobierno? Bueno, sin lugar a dudas, muy positiva. Creo que estábamos en esa reunión los que teníamos que estar, que somos, en definitiva, los distintos actores que estamos en el frente de batalla o que colaboramos con esta pandemia. El mutualismo, ACE, FEPREMI, FEMI, en definitiva, el sindicato médico, todos los actores que, bueno, que somos los soldados que estamos en el frente de batalla para paliar un poco esta situación. Así que realmente fue muy positivo, estamos esperando el protocolo, nos parece muy interesante el planteo. Nos parece muy bueno también el tema de la descentralización y que cada integral haga sus determinaciones. Y bueno, también nosotros ponemos un papel importantísimo por el gran desarrollo de estos sistemas de emergencia extrahospitalaria en este país, que lo hace distinto a otros lugares del mundo, muy distinto. Sí. La consulta era, ¿cómo hacían antes, por ejemplo, las emergencias? ¿Qué protocolo utilizaban? Cada empresa, o por ejemplo, la Cámara de Emergencias Móviles de Uruguay, teníamos un protocolo en lo que hace a la actuación. El tema es que antes estaba centralizado la solicitud de los test, y ahora va a estar descentralizado en cada mutualista o en cada integral. Por lo tanto, cada determinación se encargará cada integral de procesarla. Así que eso es lo que cambia. Lo bueno es que hagamos todo lo mismo. Lo bueno es que estemos todos juntos. Creo que Uruguay, estamos preparados, creo que Uruguay tiene mucha cosa distinta al resto del mundo o al resto de los países. Y nosotros tenemos un sistema extrahospitalario muy desarrollado. Recuerden que hace 41 años, ahora en abril, nace una empresa, UCM, donde yo trabajo, en que desarrolla o innova en el mundo una idea, la primera en Latinoamérica a contener médicos a bordo, y la primera en el mundo con un sistema así de prepago que puede un médico a domicilio. A nadie se le ocurre en el mundo, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Italia, ni en España, un sistema tan desarrollado como el nuestro, en el cual un médico puede ir a verte, a pesar de que ahora hemos desarrollado todo lo que es la asistencia o la teleasistencia a distancia, y si quieren después conversamos un poco de ese tema. Pero imaginate que esto surgió por allá hace 40 y pico de años para bajar la muerte súbita y bajar el infarto. En el 2009, estos sistemas de hospitalarios fueron reconocidos por la OPS y la OMS en la pandemia H1N1, ¿se acuerdan? Porque justamente la idea era no permitir que los usuarios llegaran a los centros o a las puertas de las emergencias, sino atender a los usuarios en su hábitat, que es lo que estamos haciendo ahora, para evitar los contagios o diseminación. En el 2009 nos mereció ese reconocimiento, y bueno, creo que ahora estamos haciendo todos los sistemas de emergencia extrahospitalaria, que tiene una gran cobertura, una gran penetración. Sin lugar a dudas, Montevideo es donde más penetración hay, que estamos cerca de un 80%, quiere decir que el 80% de los de Montevideo tiene un sistema u otro de asistencia médica de emergencia extrahospitalaria. En el interior hay menos penetración, pero en definitiva, cerca de un millón y medio de uruguayos tienen este sistema. Atendemos como unos 5.000 servicios en invierno todos los días en Uruguay. Entonces, eso, junto con los médicos de radio, junto con ACE, con asistencia externa, creo que estamos un poco más preparados que algunos otros lugares del mundo y nos da una fortaleza. Lo bueno de esto y de la reunión de ayer es que estamos todos juntos en lo mismo, por lo tanto, queremos dar tranquilidad a la población en ese aspecto que los sistemas sanitarios estamos preparándonos y estamos armados. El resto depende de cada uno de nosotros, ¿no? De que quedamos en casa y de ejecutar todas las medidas que tanto nosotros como el Ministerio, como única entidad que creo que debe ser así, todos y todos acatamos o vamos en la misma línea. Con eso creo que vamos a contener bastante este problema. En cuanto al tema que estaba planteado, que por lo menos desencadenó la reunión que fue el de los test de coronavirus, se había dicho, bueno, quedó claro que hacía falta un protocolo unificado. En la reunión apareció algún otro problema que estuviera restringiendo la cantidad de pruebas que se hacen todos los días. No, no, yo creo que lo más importante... No, no apareció. Sin lugar a dudas, lo más importante es definir el protocolo. Pero el protocolo no es una cosa estática y fija porque depende la situación epidemiológica que estemos. Porque no era lo mismo las determinaciones, si tú me preguntabas cómo hacíamos antes. El criterio que teníamos cuando esto empezó, el criterio para hacer el test, por ejemplo, para darte una idea, era haber tenido el contacto que ahora en esta etapa. Entonces, creo que el protocolo, por más que saque hoy el ministerio, quizás en dos semanas ese protocolo lo cambiamos. Pero me parece que lo importante es acá hacer todo lo mismo. Nosotros desde la asistencia y la gente desde sus casas. Eso es clave para tener una respuesta. Sí, funcionar en una lógica que sea para todos igual. Pero por eso un poco me parece que la pregunta era si hasta ayer efectivamente pasó que hubiera criterios distintos. Había criterios distintos. Lo que cambió es que cada entidad mutual, cada sistema integral lo va a hacer él, o sea, se va a encargar él. Antes había un lugar único. Eso es lo que, digamos, cambió. Y lo que sí cambió y que lo que vamos a ver hoy, a verlo de acuerdo al ministerio, qué considera conveniente, es a quiénes les vamos a mandar el test. Claro, va a haber un protocolo nuevo, pero ya había un protocolo único y sin embargo ocurrían estas diferencias. Se supone que este nuevo... No era único, cada uno hacía el protocolo que tenía. Bueno, pero había una disposición del Ministerio de Salud Pública que había sido interpretada de una manera... Exacto, había varias interpretaciones. Bueno, pero había una vigente, ¿está bien? Había varias... Pero había una vigente. Exacto, yo no creo que haya habido tanta, tanta diferencia, creo que en general se cumplió y esto surge, este nuevo protocolo, ya te digo, surge porque simplemente la enfermedad evoluciona y porque hay que tomar otras condiciones y porque el integral se hace cargo. Pero era lo que decía el SMU, por ejemplo, que ya que necesitaban un protocolo y que no se estaban haciendo algunos test que sí eran necesarios. Sí, probablemente, no sé la cantidad de test que faltaban porque no tenemos conocimiento de esto. Nosotros desde las empresas de emergencia móvil generalmente no hemos tenido grandes problemas. Las solicitudes las derivamos y se hacían sin problema. Bien, Díaz, le quería consultar porque hoy la diaria publica que según accede a algunos datos de este nuevo protocolo, las recomendaciones van a tener en cuenta la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina del Audelar y se indica que la prioridad la tienen los pacientes sintomáticos con infección respiratoria aguda grave. En segundo lugar, los que tienen alguna enfermedad tipo influenza. Luego vienen las personas con infección respiratoria que tengan dos o más síntomas y aunque no tengan fiebre, estén dentro de la población priorizada. Y por último, en un escenario de amplia disponibilidad de test, recomiendan hacerle el diagnóstico a la población en general con infección respiratoria y con dos o más síntomas con o sin fiebre. ¿Esto es así? ¿Es lo que se habló en el día de ayer? El protocolo todavía no lo tenemos, así que no pudiera opinar. Sin lugar a dudas, estamos en una etapa en donde vamos a hacer más test, sin lugar a dudas. Pero la verdad, desconozco a lo que llegó a la diaria. Yo todavía no leí el protocolo porque oficialmente no nos ha llegado aún. ¿Se habló de estos temas durante la reunión? Sí, sí, se hablaron de estos temas y evidentemente los que más saben no somos nosotros los médicos intensivistas o cardiólogos, sino los médicos infectólogos y quien tiene una situación general del país en cuanto a la difusión de la epidemia. Pero, como te digo, esto cambia, ¿no? Esto cambia de acuerdo al estado de la situación de la pandemia. Bien, pero es importante también decir, esto cambia. Hay algunas situaciones en donde los test se han repetido. Aquí lo que dice es que el texto va a hablar justamente si da negativo o positivo, recomendar repetirlo en algunas situaciones de riesgo. ¿En qué momento debería repetirse el test o por qué puede dar distinto? Los test tienen, los test como todo examen de laboratorio tienen determinada especificidad y en algunos casos hay que repetirlos y vemos que el test y además el porcentaje de acierto, ¿verdad? Entonces, hay momentos en que hay que repetirlos y el paciente, pensamos que pueda, o sea, sigue con los síntomas y nos llama mucho la atención, bueno, podemos repartir el test porque pudiera ser un falso negativo. ¿Cuál es el margen de error de los test? Mirá, varía mucho, pero tienen mucha acertabilidad y son bastante fieles, pero desconozco la variabilidad de las marcas de mercado, pero sé que todos están probados por el ministerio y tienen alta tasa de acertabilidad, digamos, de efectividad. Por supuesto que hay falsos positivos y faltos negativos como cualquier técnica de laboratorio existe, son muy bajas y habrá casos que hay que repetir. Nosotros a veces, la clínica manda siempre, entonces cuando desde el punto de vista clínico nosotros sospechamos y bueno, podrá ser que lo tengamos que repetir. Tenemos un problema en Uruguay, si bien estamos muy fuertes y el sistema está muy unido, tenemos un problema que se nos viene en invierno y ese es un gran tema para diferenciarlas en la enfermedad respiratoria habitual que tenemos todos los años con este tipo de patologías. Entonces, sin lugar a dudas que se van a hacer mucha más cantidad de test, porque además tenemos... El gran problema que tenemos es esto, la avenida del frío, que por suerte se está enlenteciendo, cosa que nos favorece mucho, pero los servicios van a empezar a aumentar en estos días cuando el frío viene, porque empiezan las enfermedades respiratorias propias de la época, que son bastante parecidas desde el punto de vista clínico al COVID-19. A partir de ahora, cuando la gente de las emergencias médicas, los médicos visitan a un paciente, ¿le van a poder hacer el test o ustedes lo van a remitir a su sociedad médica, si la tiene, o a salud pública? Nosotros lo vamos a remitir a su integral, a su mutualista, o a ASE, o a quien corresponda, porque en definitiva, esto tiene que ser autorizado por la dirección técnica de cada entidad y de cada entidad mutual, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente derivarlo a su entidad mutual para que le vengan a hacer el test, porque recuerden que esto es fundamental quedarnos en casa, entonces, para que vengan a hacer el test, a no ser que las condiciones del paciente lo ameriten y tengamos que internarnos, ¿no? En caso de disneas, es interesante comentarles que, desde el punto de vista de nosotros, como cámara de emergencias, como sistemas de emergencia, como les decía, jugamos un papel muy importante por esta penetración altísima que tenemos en la población de Uruguay. Me imagino que crecieron muchísimo las llamadas, las consultas. Sí, tú sabes que hemos tenido el aumento de las llamadas cuando comenzó todo esto, fue impresionante, hubo un lunes que recuerdo que estábamos absolutamente todas las empresas de emergencia móvil, en particular Montevideo, el interior todavía no lo había sentido, pero sí, sin lugar a dudas nosotros, además ahora viene la época en donde aumenta sustantivamente los llamados. Te puedo decir que, por ejemplo, históricamente la variación de los servicios entre el verano y el invierno muchas veces se duplica en los momentos de alta tasa de circulación de las virosis estacionales. Llegamos a hacer en un momento acá en Montevideo, entre todas las emergencias móviles, cerca de 5.000 servicios por día y en todo el país es un disparate la cantidad de gente que atendemos. Hay una cosa que está buena y que creo que es bueno recordarle a la población que toda esta patología, muchas de las dudas, de las preguntas y de las consultas, nosotros la podemos solucionar telefónicamente o por videoconferencia y eso sí ha cambiado. Esto creo que ha sido muy bueno porque tanto el gobierno, las autoridades de gobierno como las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud Pública y nosotros hemos estimulado el uso de la videoconferencia y el uso de la consulta telefónica. Nuestras consultas hoy día han, digamos, que han migrado un poquito porque la gente tiene consulta más telefónicamente y atendemos mucho mucho tipo de patología por videoconsulta que en definitiva estos son consultas de conductas, ¿no? Por supuesto que cuando el paciente requiere examinarlo estamos allí pero hay mucha de esta patología es mucha consulta de cómo evoluciona, cómo comportarse o si lo dejamos en la casa quietito o lo aislamos. Entonces, la tecnología además de esta penetración creo que nos ha ayudado mucho y además Uruguay estamos muy bien en ese aspecto, todo el mundo tiene un celular por suerte en este país y es una diferencia también en relación a otros lugares del mundo que hablamos de la difusión del sistema extrahospitalario y creo que el tema de la comunicación también nos va a ayudar a pelear contra la pandemia. Bien, Jorge Díaz, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes y que tengan buen día y a quedarse en casa. Sí, tal cual, haz las órdenes, hasta luego. Bien, hablemos de la situación. Qué difícil, Leo, entender este tema de por qué se hacían o no se hacían. Qué difícil, sí. A mí cuando ocurren estas cosas y las explicaciones son tan poco claras, suelo sospechar que lo que prima detrás son determinados intereses y muchas veces los intereses económicos y tuvo que aparecer acá la moneda para que el tema veremos si se resuelve como se dice. Pero bueno, la duda te va a quedar. ¿Quién pagaba para que se hicieran los test? Que hasta ahora no estaba claro quién se tenía que hacer cargo y por lo tanto los prestadores de salud no lo enviaban. Y acá yo no digo que los médicos le estaban haciendo el juego y no me quiero meter con los médicos en este momento que son los héroes del momento, pero a veces hay algunos médicos que parecen priorizar otros intereses cuando también están vinculados al negocio de la salud. Digo, tener en cuenta todas estas cosas cuando lo que está detrás es el bienestar y la salud de la ciudadanía en el medio de una pandemia. Gracias.